Voy a ser director deportivo del Brighton, vamos a intentar dar la vuelta a Football Manager para que realmente no seamos el entrenador en sí, sino que seamos el director deportivo, el que haga los fichajes, el que lleve a contratar a un entrenador y el que llegado al momento incluso llegue a ser el que destituya al entrenador y busque a un entrenador suplente. Así pues voy a enseñaros cómo podemos hacer todo esto en Football Manager, cómo podemos ser directores deportivos porque no es una tarea que nos deja ahora mismo Football Manager realizar, pero sí que podemos hacerlo de la forma que os voy a ir explicando. Así pues estamos con el Brighton, un equipo que actualmente se caracteriza por comprar jugadores bastante baratos y venderlos mucho más caros, hemos sido contratados como directores deportivos y tenemos que seguir en la línea que ha trazado hasta ahora mismo el Brighton, porque realmente es un ético éxito que ahora mismo haya comprado a jugadores como Moisés Caicedo, como puede ser por ejemplo Alexis McCallice o Mitoma. Así que bueno, vamos a intentar llevar esa línea de comprar jugadores bastante baratos, comprar jugadores jovencitos y que en el futuro se puedan revalorizar y vender muchísimo más caro. Primero lo que tendremos que hacer es pensar un entrenador, pero para ello vamos a ver la plantilla en la que disponemos. Si avanzamos vemos que deberíamos acabar en la novena posición, según lo dice la prensa, es decir, en mitad de la tabla de la Premier League y bueno, pues vemos que no tenemos ninguna dificultad económica. De hecho el Brighton ahora mismo dispone de 80 millones de euros para fichar, es uno de los clubes que más dinero parten de inicio en Football Manager y bueno, pues esto se traduce mucho a lo que es la realidad. De hecho el Brighton es el único equipo de la Premier League que ha obtenido durante las últimas campañas beneficios en cuanto a las compras y ventas se refiere en la Premier. Así que bueno, pues vemos que además de lo que ha hecho económicamente también tenemos que hablar de la tarea deportiva y de hecho en esta parcela, en la parcela deportiva, el Brighton ha tenido un último éxito que ha sido clasificarse para jugar en Europa la próxima temporada. Nosotros no vamos a poder jugar todavía en Europa, puesto que todavía tenemos que jugar esta temporada. Esperemos poder clasificarlo en un futuro para jugar en Europa. El objetivo es quedarnos en la mitad de la tabla, eso es al menos lo que nos pide la directiva y podemos ver que realmente pues no ha tenido pues mucho éxito a nivel de competiciones y bueno, pues la última fue la Community Shield que la ganó en 1910. Este es el 11 tipo, el 11 que bueno, pues realmente nos demuestra que deberíamos jugar con 4-2-3-1, según nos dice ahora mismo pues la plantilla que tenemos. Pero bueno, pues tendremos que ver qué es lo que hacemos con el mercado de fichajes, qué es lo que hacemos con la contratación del entrenador porque en función de la contratación del entrenador que hagamos tendremos que crear una plantilla acorde a este equipo. El Brighton se ha caracterizado también en los últimos años por jugar a un fútbol bastante vistoso con Graham Potter y con De Servi y bueno, nosotros vamos a intentar llevar esa línea más o menos que ha trazado el técnico italiano De Servi para que más o menos, sabemos que no podemos tenerlo a De Servi como primer entrenador porque esto nos encantaría pero no podemos hacerlo sin utilizar el editor y nosotros lo que vamos a hacer es contratar a un segundo entrenador en que deleguemos las funciones propias de un entrenador para que sea el que lleve el arreno del equipo. Así pues vamos a intentar llevar pues una contratación más o menos de un equipo pues bastante realista y acorde a lo que ha hecho De Servi hasta ahora, ¿vale? Ficha de jugadores jóvenes que evolucionen para obtener beneficio y trabajar dentro del presupuesto para sueldo. Lo que sí nos pide es acabar en mitad de la tabla de la Premier League. El propio Pec Guardiola ha elogiado la forma de jugar del Brighton de Roberto De Servi diciendo que es el conjunto que mejor juega de toda la Premier League y bueno, nosotros vamos a intentar plasmarlo de esta forma en Football Manager. Para ello vemos que Roberto De Servi, como digo, ya ha dejado de ser entrenador del Brighton y vamos a intentar buscar un técnico que sea bastante similar a Roberto De Servi, ¿vale? Como vemos, él juega con una contrapresión, con un 4-2-3-1, bueno pues como vemos con media punta abierto y bueno pues como vemos también intenta pues tener una cierta libertad creativa, mantiene la línea defensiva bastante adelantada, saca el balón jugado de la defensa, utiliza una presión intensa, utiliza la contrapresión y nosotros vamos a buscar un técnico que sea similar. Para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Despedir a nuestro segundo entrenador para que sea, bueno pues el entrenador que nosotros contratemos como segundo entrenador, el que tome la rienda del primer equipo. Para eso nos venimos a empleados, venimos a ver el equipo de preparadores que tenemos y nuestro segundo entrenador que es Andrea Maldara, Maldera, que bueno pues vemos que no es un mal entrenador, pero mal segundo entrenador, pero nosotros lo que queremos es despedirlo. Nos venimos aquí y vamos a rescindir de mutuo acuerdo ese contrato, pues aquí vamos a publicar anuncio del segundo entrenador y empezamos a buscar solicitantes para que quieran ser el segundo entrenador del Brighton. Veremos a ver lo que ocurre, voy a avanzar un poquito la partida y vamos a ver las ofertas que recibimos como segundo entrenador, segundo preparadores de nuestro Brighton y bueno pues vamos a ver si realmente alguna de las ofertas que recibimos nos parece interesante para sustituir a Roberto de Chervis. Somos los directores deportivos, somos los que movemos los cromos, somos los que tenemos que buscar los jugadores adecuados y el entrenador perfecto para que los lleve al máximo nivel. Vamos a ver si somos capaces. Pues estamos viendo que ya tenemos por aquí bastantes preparadores que quieren ser el segundo entrenador del Brighton. Entre ellos por ejemplo podemos ver aquí a un tal Angelo Peruzzi, el genial portero italiano, ya sabéis que fue portero de la selección italiana y que fue un guardameta bastante reconocido en el mundo del fútbol. Vemos que juega con un 4-4-2 al toque, solo queremos jugar al toque pero nos gustaría quizás otro sistema, vamos a ver qué más tenemos por aquí como posibles preparadores. Por ejemplo tenemos por ejemplo aquí a Rafael Alcorta, si sabéis de central español que bueno pues jugó en el Atlético de Bilbao, en el Real Madrid. Aquí vemos a Rafael Alcorta que juega con un 4-3-3, podría más o menos jugar así bastante bien en lo que podría ser nuestro equipo con un 4-3-3, perfectamente se podría adecuar los jugadores que tenemos pero sí que es verdad que me gustaría más un 4-2-3-1. Vamos a seguir viendo opciones, vamos a seguir viendo preparadores que quieran ser pues ese segundo entrenador. Vamos por aquí a Rubén Cousillas, preparador argentino, ya bastante veterano. Quizás me gustaría a alguien más joven pero bueno vamos a verlo porque realmente bueno podemos que juega un 4-2-3-1 perfectamente. Podría adecuarse a nuestro estilo de juego, juegan por banda, al toque, quizás podría ser Rubén Cousillas. Es cierto que es un preparador ya bastante veterano, 65 años y que me gustaría quizás un perfil algo más joven pero bueno no está mal para quizás en la próxima temporada. Algunos preparadores ingleses, que bueno pues es cierto es que le daría pues ese puntito quizás más de realismo el contratar a un preparador inglés pero realmente vemos que el Brighton ha tenido a Roberto Echervi, técnico italiano, en su fila. Vemos por aquí a Brian Kidd que tiene muy buena pinta, vemos los atributos clave, vemos un muy buen atributo. ¿Cómo prepararía este? Un 4-4-2, también bastante veterano pero sí que es verdad que los atributos son muy buenos. Un 4-4-2. No termino de ver un 4-4-2 en esta plantilla que tenemos ahí mismo conformada aunque bueno pues ya estoy moviéndome en el mercado de fichajes para poder incorporar a un jugador. Ahora después hablaremos de todo ello. Y bueno pues quizás Diego Reyes, por aquí a Chileno. Bueno pues vamos a seguir avanzando y vamos a ver quién más podría venir. Ya deciros que bueno pues me estoy moviendo en el mercado de fichajes para que venga algún jugador. Ahora después hablaremos de todas las incorporaciones que quiero hacer. Tenemos que tener en cuenta también las dificultades que tiene pues la Premier League. Por ejemplo tenemos que tener 8 jugadores al menos que sean formados en el país, en la Premier. Eso quiere decir que tenemos que contratar a un jugador inglés. Sabéis que se caracteriza el Brighton por tener jugadores de diferentes nacionalidades. Probablemente principalmente de países que no son tan conocidos en los jugadores o los equipos de los que los fichan. Y bueno pues se mueven bastante rápido para poder contratar esas perlas de pues diferentes países que no están tan explotados por clubes tan potentes como pueden ser los de la Premier o de la Liga Española. Es decir, buscan en Ecuador, buscan pues en Colombia, buscan pues puesto Brasil, Argentina. Ya tengo el entrenador perfecto para nuestro Brighton. Os lo voy a enseñar. Es bastante reconocido. Ha entrenado en Premier League. Ha jugado en equipos tan potentes como Juventus, Barcelona o Real Madrid. Es un entrenador ya con experiencia y además tengo que deciros que ha conseguido ya un título en Inglaterra. Así que bueno pues creo que es el entrenador perfecto. Se adecua perfectamente a nuestro esquema. Ahí lo vais a ver. Es Michael Laudrup. Michael Laudrup. Hemos llegado a un acuerdo con él. Vamos a ver. Estamos esperando el permiso de trabajo para que llegue a ser el entrenador de nuestro Brighton. Os explico por qué creo que es el entrenador perfecto. Principalmente partimos de un 4-2-3-1. Es la adaptia que queríamos jugar. Queríamos jugar al toque. Vemos que juega con un estilo de táctico tiki-taka. Es decir, bueno pues intentará tener la posesión. Intentará ser el equipo que lleve el mando en el partido. Además vemos que tiene muy buenos atributos. Principalmente en técnica. Apostará por jugadores jóvenes. Como es el trabajo de cantera que tiene por aquí. Bueno pues juega a un fútbol bastante vistoso. Contrata jugadores sub-24 para el primer equipo. Vemos que bueno pues es más o menos lo que queríamos buscar es para nuestro Brighton. Es decir, pues que apostáramos por jugadores jóvenes que se regularizaran. Que fueran pues jugadores que en el futuro pudiéramos vender y sacar pues una buena cuantía económica. Juega al fútbol de todo que queremos. Juega con la misma pues estrategia que queríamos. Un 4-2-3-1. La misma formación táctica. Y bueno pues creo que lo convierte además el hecho de que haya sido ya entrenador en Premier League con el Swansea. Donde fue campeón como vemos ya. Y bueno pues que realmente fue importante para el Swansea. Y bueno pues además tiene ese halo de gran jugador o gran exjugador. Como vemos con equipos como el Barça, como el Madrid, como la Juventus. Ha compartido vestuario con Pep Guardiola, con Johan Cruyff como entrenador. Y bueno pues todo ello le ha dado seguramente los miembros necesarios para que pueda ser el gran sustituto de Roberto de Servi. No sé qué os parece a vosotros. A mí me parece que tiene bastante sentido el apostar por Michael Laudro. Me gustaría leeros en comentarios. Y por supuesto si no estás suscrito ya, ¿qué estás esperando? Suscríbete porque nos ayuda muchísimo a crecer. Porque le das un gran apoyo ahora mismo a la serie para que la continuemos con este directo deportivo en el Swansea. No, perdón. En el Brighton. Venga vamos allá. Vamos a ver ahora el mercado de fichajes porque seguro que estás deseando saber los jugadores o los miembros que va a tener Michael Laudro. Sé que finalmente acaba obteniendo el permiso de trabajo que yo espero que sí, ¿vale? Para ser el entrenador de nuestro Brighton. Bueno pues aquí está. Michael Laudro tiene la solicitud de permiso de trabajo y ya está aceptada y vamos a firmar a Michael Laudro, el que sea nuestro entrenador. Nos vamos a bailar con él y vamos a firmar el acuerdo para que sea el entrenador del Brighton durante las próximas campañas, ¿vale? Hemos firmado un contrato por tres años. Ya veremos a ver si le acaba cumpliendo. Si no es así tendríamos que destituirle y buscar un entrenador suplente. Yo confío mucho en Michael Laudro para que sea nuestro entrenador. Ahora lo que haremos será delegar todas las responsabilidades para que él sea el técnico principal. Además hablaros de lo que estamos haciendo en el mercado de fichajes, que seguro que lo estáis esperando. Yo estoy bastante emocionado con la presentación de Michael Laudro. No sé qué os parece a vosotros, pero creo que puede ser un gran entrenador para nuestro Brighton. Me gustaría leeros en comentarios, por supuesto. Además con el mercado de fichajes, bueno pues tenemos que ser conscientes de la realidad del Brighton. Bueno pues es un equipo que normalmente es un equipo vendedor. Lo que hace es contratar jugadores jóvenes, lo revaloriza y lo acaba vendiendo bastante caros. Nosotros vamos a seguir la misma línea, una línea que le ha dado bastante éxito al Brighton. Y bueno pues nosotros tenemos que saber dónde estamos y hacerlo lo mejor posible. Es decir, contratar a los mejores jugadores para que en un futuro nos den ese rendimiento deportivo y también económico. Así pues no tenemos que tener miedo a vender. Es una de las cosas que caracteriza al Brighton. Vamos a vender jugadores, eso es así. Las principales estrellas del Brighton van a acabar saliendo. Estoy convencido de que Caicedo, McAllister, etc. acabarán saliendo de nuestro Brighton. Pero nosotros ahora mismo lo que tenemos es que buscarle la salida a los jugadores que mejor rendimiento nos den. En este sentido estamos trabajando y os voy a enseñar qué es lo que hemos hecho en el mercado de fichajes. Así pues, si nos venimos a ver este historial de fichajes, lo que hemos hecho hasta el momento, voy a enseñarlo por aquí, es que hemos vendido a Sol y March. Aquí lo vemos, ha salido al Everton, hemos pagado o han recibido, mejor dicho, nuestras arcas 41,5 millones de euros por Sol y March. Es un buen futbolista, pero como digo, bueno pues lo que tenemos que hacer es conseguir los éxitos económicos y deportivos. Es algo que caracteriza ahora ese dinero, lo hemos reinvertido en jugadores más jóvenes que nos den mayor rendimiento. Es lo que queríamos, ¿vale? Es un buen futbolista, sí, pero realmente lo que queremos es conseguir los mayores éxitos económicos y deportivos. Hemos vendido también en este sentido a otro futbolista, al Paris Saint-Germain. Aquí vemos a Joel Bettman, buen futbolista, también lo es. De hecho el Paris Saint-Germain lo ha firmado, por algo será. Pero hemos recibido por un futbolista ya de 30 años, pues como vemos por aquí, 23 millones de euros. Un futbolista que compraron por un millón de euros procedente de la AJA. Ahora, este es lo que queremos hacer, es decir, los futbolistas jóvenes son por los que vamos a pagar dinero. Los futbolistas veteranos, pues vienen gratis o a un coste prácticamente cero. Como vemos por aquí, un millón de euros pagaron por Joel Bettman hace un par de campañas tan solo. Y nosotros pues lo hemos conseguido vender por 23 millones, sacándole un rendimiento deportivo que nos ha dado Bettman. Y además económico, como vemos por aquí, le hemos sacado 22 millones de beneficios jugados ya de 30 años. Donde ya tenemos que ver que hay que saber vender. Es decir, bueno, pues si nosotros mantenemos a Bettman una temporada más con nosotros, probablemente ese precio va a empezar a decaer. Porque ya tiene 30 años, si la próxima temporada tendrá 31. No creo que llegue a revalorizarse mucho más de lo que ya lo mismo vale, que son 23 millones de euros. Me parece que es una buena cuantía por este futbolista. Ahora, esos 20 millones de euros que tenemos de beneficio, los reinvertimos en jugadores jóvenes y así conseguimos hacer crecer al equipo. Esta es la línea que quiere tener nuestro directo deportivo. Y bueno, pues espero que os guste, porque me parece que es una partida muy muy interesante. Vamos a seguir viendo lo que hemos hecho en el mercado de fichajes. Después de vender a Bettman y vender a Solimar, hemos conseguido por aquí más de 60 millones de euros. 64 millones de euros por aquí. Creo que son las ventas más importantes. Además, hemos vendido a Lallana, como vemos por aquí, un millón y medio. Cobraba 4 millones de euros, tiene 34 años, es un buen futbolista. Pero lo que creo es que no le cierre las puertas a los jugadores jóvenes que hemos incorporado. Si Lallana sigue en nuestro equipo, probablemente sea el titular. Y bueno, pues digamos que ya está decayendo, como vemos, todos los atributos físicos ya. Es un buen futbolista, el ex futbolista ya del Liverpool. Y nosotros lo hemos vendido por 1,5 millones, nos quitamos un salario de 4 millones de euros. Y además, pues le damos la cabida a ese jugador que hemos contratado para ese media punta. Aquí tenemos a los futbolistas que hemos hecho en las contrataciones. Como decía, tenemos que tener en cuenta lo que nos pide la propia Premier League. Es decir, tener jugadores ingleses. Para ellos no hemos ido a contratar a los que podemos pagar. Jugadores jóvenes, antes de que acaben estallando y siendo pues grandes figuras, porque sabéis que los jugadores ingleses son bastante caros. Eso es así. Grilis vale lo que vale porque es inglés y porque tiene que cumplir la normativa, por ejemplo, el Manchester City a la hora de incorporar jugadores. Nosotros vamos a tener muchos jugadores foráneos, jugadores fuera de Inglaterra, porque son más baratos. Y es lo que suele hacer el Brighton, pero tenemos que cumplir con la normativa de la Premier. Así pues, hemos contratado a un jugador joven inglés. ¿Qué jugador hemos contratado? Bueno, pues os lo enseño por aquí. El primero de ellos, Alex Scott. Aquí vemos a un futbolista, bueno, pues es el futbolista más fichado de Football Manager. Esto es así, según la estadística que no se ha pasado el propio fútbol, ese futbolista más fichado. Y es porque es muy, muy bueno, es muy joven y es barato. 18 años, lo hemos contratado por 13,75 millones. Además le hemos dado un jugador que no nos interesaba, un futbolista bastante joven. Se lo hemos pasado, ahí lo vemos, al Bristol City. Y hemos, autenticamente, después de firmarlo por 13 millones, vale ya entre 62 y 96 millones de euros. Entonces, es que es así, es un crack y bueno, pues espero muchísimo de Alex Scott. Además, hemos traído a otro jugador joven inglés, como vemos por aquí, un central que puede jugar de lateral para ocuparte el perfil de suplente, en teoría de Tarell Dante, en el lateral derecho. Viene procedente del City. Jovencito, estaba accedido en el Barley y lo hemos contratado por 7,75 millones de euros. No es excesivo el precio por un jugador de 20 años que creo que puede crecer todavía bastante. Yo le he contratado, precisamente, como central, central-lateral y ya veremos a ver dónde acaba asentándose en el equipo. Y bueno, pues después de su contratación, también hablaros de otro jugador varadito que hemos firmado, que es Fabricio Díaz. Aquí, más o menos, es lo que suele hacer el Brighton. El jugador uruguayo, como hemos pagado por él muy poquito dinero, esto es lo que suele hacer bastante el Brighton. Lo contratado del Liverpool de Uruguay por 3,1 millones de euros. Viene a apuntalar el centro del campo y a revalorizarse. Y probablemente, pues en un futuro, quién sabe, si sea el sustituto de Caicedo. Perfectamente podría ser, porque es un futbolista que puede tener los galones del jugador ecuatoriano Caicedo. Si sabemos que Caicedo acabará saliendo en un futuro, eso sí o sí, porque llevará ofertas importantes. También, bueno, pues hemos contratado un central como Josip Sutalo. Aquí vemos el jugador croata, del que espero muchísimo. Sutalo creo que es un buen futbolista, ya vale entre 58 y 73 millones de euros. Lo hemos pagado por 23 millones de euros, es un futbolista caro, pero bueno, pues viene procedente del Dinamo de Zagre. Y esperamos muchísimo de él, que acabe convirtiéndose en ese futbolista que comande nuestra defensa. Y que en un futuro, pues acabe saliendo por muchísimo dinero de nuestro propio Brighton, vale. No sé qué os parecen las incorporaciones, yo estoy bastante contento con ellos. No sé si me quedo por aquí alguien más. Efectivamente, nos queda por aquí otro jugador inglés. También para que cumplamos el cupo de jugadores ingleses, baratito. Acabemos 19 años, proyección a futuro y a convertirse en un buen central. No sé si se acabará saliendo del equipo en modo de cesión o si lo acabaremos dejando en el primer equipo. Viene procedente del Peterbuk, como vemos por aquí. Hemos pagado 4,4 millones de euros por él, muy baratito. Y bueno, pues con potencia para convertirse en un buen central. Ya dependerá de la salida del propio equipo. Si acaban saliendo más jugadores, pues quizás el saque de quedando en el primer equipo. Si no, pues probablemente acabe saliendo cedido porque quizás no tenga cabida. Estoy moviendo en el mercado de fichajes. Tenemos algunos jugadores transferibles. Los que tenemos que ver si acaban saliendo o no. Pero bueno, más o menos estoy bastante contento con la plantilla, vale. Ahora os lo enseñaré a ver cómo ha quedado, vale. Bueno, pues esto más o menos es el equipo con el que espero empezar la liga. Si no hay ninguna novedad en el mercado de fichajes. Y más o menos este sería el once tipo, vale. El que jugaríamos con Robert Sánchez en portería, bajo palos. Jugaríamos en lateral derecho con Lante. Aquí vemos por aquí. Lewis Dunk, que es el capitán. Y bueno, pues que de momento lo vamos a mantener que está en una temporada más. Salvo que regresamos a una oferta importante. Tenemos a Colwell, cedido por el Chelsea. Que es un excelente central, que me gustaría en un futuro poder ejecutar la opción de compra. Que no tenemos de momento, pero bueno, intentaré meterlo quizás en un futuro. Porque me gustaría que se quede con nosotros. Pervis Estupiñán por aquí en lateral izquierdo. Tenemos a Billy Gilmo y Caicedo. Tenemos a Bonanotte y Alexis McAllister. Bueno, pues el jugador argentino. Aquí vemos a Kauru Mitoma. Y bueno, pues en punta Evan Ferguson. Este es el once tipo que me gustaría. ¿Hemos incorporado algunos jugadores que podrían entrar? Sí, perfectamente. Josie Suttalo podría entrar por aquí en el perfil de Dunk o de Colwell. O sea, por ejemplo, meterlo aquí. Y podría entrar Fabricio Díaz en el perfil de Billy Gilmo o de Caicedo. Por ejemplo, si lo metemos aquí. Perfectamente podría entrar ahí. Y luego contamos con Alex Scott. Que podría entrar aquí, podría entrar aquí o podría entrar aquí. ¿Vale? Ya veríamos a ver dónde lo conozco. Lo veríamos a Alex Scott, pero yo espero bastante del jugador inglés. Por ejemplo, ahora mismo lo vamos a poner aquí. Aunque bueno, pues no sé muy bien dónde acabará colocándolo Michael Laudrup. Nosotros estamos dándole las piezas, el engranaje perfecto a Laudrup. Para que sea el entrenador mejor posible para nuestro Brighton. Y bueno, pues este más o menos es el once tipo. Que contaría, como digo, con esos perfiles. Tenemos por aquí otro sustituto de calidad. Como este, por ejemplo, tenemos a Bellis. Jugador inglés. Tenemos a Enciso, que podría entrar perfectamente aquí. Tenemos a Sarmiento. Tenemos a una serie de jugadores que perfectamente podrían encajar muy bien en el equipo. Nosotros ahora mismo, si le damos aquí a elección rápida, pues nos eligen este equipo. Por ejemplo, precisamente, podría ser el que jugara. Hemos delegado las responsabilidades en Michael Laudrup para que sea el entrenador. Y ahora a ver qué es lo que hace en la Premier. Vamos a continuar y a ver lo que hace en los primeros partidos de Premier League. Jugamos la primera jornada de la Premier y nos sorprende muchísimo lo que ha conseguido hacer nuestro equipo. Os voy a enseñar por aquí cómo Alex Scott anotó rápidamente el primer gol. Conseguimos el segundo gol. Aquí lo vais a ver de Sarmiento. Y de nuevo, Alex Scott un doblete. Y por supuesto, aquí vais a ver que conseguimos este 4-1 finalmente contra el Southampton inglés. Desde luego, muy buen resultado para arrancar la Premier League. Ahora vendrán Newcastle, vendrán una serie de equipos bastante difíciles. Pero bueno, jugamos contra el Southampton. Es cierto que no es el City, pero ahí veis que McAllister, que sorprendió a Michael Laudrup, colocándolo como delantero centro, como un falso 9. Como en su momento hizo el propio Pep Guardiola con Leo Messi. Ha colocado a McAllister como delantero centro. Y el acomodo de Alex Scott como media punta, que consiguió un doblete. Y ahí veis este 4-1. Y bueno, pues lo que quería enseñaros. Cómo hemos plasmado nuestras ideas en el terreno de juego. Al menos, esto es, digamos que es un partido y no es lo que vaya a ser realmente toda la antetemporada. Pero en el primer partido hemos conseguido plasmar nuestra idea. Ahí veis que jugaron con el 4-2-3-1, algo que queríamos. Ahí veis que jugaron con la posesión. Ganada, 66% frente al 34. Algo que queríamos. Que creamos muchas ocasiones. 15 disparos frente a 7 de el Southampton. Y además, que nuestros jugadores jóvenes que hemos contratado, están empezando ya a dar su rendimiento. Como por ejemplo es Alex Scott. Con este doblete, pues conseguido 9,3. Dos goles. Y bueno, pues que están jugando bastante bien. Evan Ferguson también acabó saliendo en la segunda mitad, notando otro gol. Y bueno, pues McAllister, que anotó un gol como delantero centro. Pero no podemos pedirle mucho más a Michael Laudrup. De momento, un partido, 4 goles a favor, 1 en contra. 4-1, 3 puntitos que nos llevamos para casa. Ya veremos a ver cómo nos va la temporada. Ahora voy a simular el resto de temporada. Y vamos a ver dónde nos llega, al menos hasta la mitad del mercado de invierno. Me parece que ahí podemos hacer alguna contratación más que os mostraré en el canal. Por supuesto, tendrás que estar suscrito. Dejadme like al vídeo, que me está costando muchísimo hacer esta serie. Y bueno, pues por supuesto, un comentario porque quiero leerte. Recomiéndame, jugadores, que también me interesa. Un abrazo, gol. Adiós.